Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me hicieron esta excelente recomendación de este youtuber que se llama Jacob Valencia y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones estoy sumamente agradecido con todos y cada uno de ustedes es por ello que mi canal está creciendo rápidamente recuerden que todos se los debo a ustedes este es su canal y estoy muy agradecido con todos en esta ocasión vamos a hacer el análisis de Jacob Valencia porque ustedes lo pidieron él al día de hoy tiene 1.7 millones de suscriptores los invito a que conozcan este excelente creador de contenido que vayan a su canal, que se suscriban, que vean sus videos yo por mi parte me voy a suscribir al canal de Jacob y bueno al mismo tiempo los quiero invitar a que me vayan a visitar en Instagram y en Facebook, me pueden encontrar como cuánto gana mi youtuber favorito y bueno también los invito a que vayan a mi Facebook al día de hoy tengo más de 400 videos disponibles para todos y cada uno de ustedes los invito para que me dejen algún comentario, alguna recomendación y bien que me sigan en mi página de Facebook se los voy a agradecer muchísimo vamos a iniciar aquí con el análisis aquí podemos apreciar que él acaba de subir un video apenas hace un día y ya tiene más de 15 mil visualizaciones se llama conocí a Richard Ahumada su segundo video más reciente te la manda el patrón con más de 29 mil visualizaciones subiéndome a motos de desconocidos con más de 52 mil visualizaciones hace un mes metimos al anexo a mi amigo broma muy pesada seguramente con más de 82 mil reproducciones cobrándoles dinero a desconocidos con más de 45 mil reproducciones hace un mes le hice una broma a compa payaso con más de 77 mil reproducciones usando el celular de desconocidos con más de 79 mil apagando cigarros a desconocidos con más de 106 mil me hice pasar por tatuador con más de 65 mil empujando a desconocidos con más de 119 mil y bueno es así como está bastante activo este creador de contenido aquí podemos apreciar que él comenzó hace ya 7 años su primer video se llama sorprendente caballo se dedica a hacer tacos con más de 127 mil reproducciones su segundo video cómo preparar dorilocos con más de 2.1 millón de reproducciones hace 6 años lo cual quiere decir que su primer video solamente lo subió su primer video y se alejó un año y posteriormente regresó y bueno ya regresó con todo su segundo video cómo ser popular en facebook con más de 791 mil agarrando la mano a mujeres con más de 766 62 mil caballo molesta desconocidos con más de 165 mil conocí a willy rex en la calle bromas con más de 163 mil ex novia celosa con más de 3.8 millones cómo grabar bromas pesadas con más de 138 mil jugando con desconocidos con más de 608 mil y spider cholo con más de 119 mil y bueno es así como él comenzó su canal ahora vamos a ver cuáles son sus videos más populares su video más popular tiene 5 años con 13 millones bromas pesadas en la playa su segundo video humillando a mujer casada e interesada con 11 millones de reproducciones hace 4 años broma pesada a remic con más de 8.6 millones hace 3 años provocando desconocidos con 8 millones de reproducciones destruyo celular y le regalo un iphone 12 hace un año con 7.2 millones de visualizaciones hace un año provocando desconocidos con 6.3 hace 5 años desconocida acepta ser amiga con derechos más de 6 millones de reproducciones iphone pegado al suelo bromas graciosas con 5.8 millones regalo un iphone 8 falso con más de 4.8 millones y tengo un cuerpo en la casa con 4.4 millones hace 5 años y bueno es así como acabamos de analizar de manera superficial el canal de jacob valencia y bueno vamos a ver qué información nos muestra el portal de social play con relación a este youtuber aquí podemos apreciar que tiene en su canal 213 videos tiene 1.7 millones de suscriptores aquí nuevamente les quiero hacer una cordial invitación a que vayan a su canal de este youtuber que se suscriban y que lo apoyen con una visualización al menos que le dejen algún comentario o bien alguna recomendación aquí podemos apreciar que él supera los 183 millones de reproducciones el país donde se creó el canal es en México el tipo de canal es entretenimiento y se creó el 24 de agosto del 2013 se encuentra en el ranking 433 en México en los últimos 30 días ha ganado 10 mil suscriptores y bueno en relación al número de visualizaciones ha bajado un 32.6% y apenas supera las 519 mil visualizaciones y digo apenas supera porque aquí podemos apreciar que él tiene 1.7 millones de suscriptores sin embargo apenas una tercera parte de los mismos están viendo sus videos es decir como que ya no tienen mucho interés por este canal entonces aquí les hago nuevamente una invitación a que apoyemos a este creador de contenido ya que una de mis principales misiones de este canal es apoyar a todos aquellos creadores de contenido que analizo aquí en mi canal y bueno también para que les sirvan de motivación a todas aquellas personas que quieran hacer videos y que puedan ver en ellos ejemplos a seguir voy a hacer el cálculo mis queridos youtuberos para conocer aproximadamente cuánto está ganando este creador de contenido y bueno también aquí aprovecho para comentarles que el cálculo que voy a hacer a continuación es mera especulación aquí ya ingresé el número total de visualizaciones que Jacob ha obtenido en los últimos 30 días es el dato principal para hacer el cálculo los suscriptores no se toman en consideración solamente las visualizaciones lo voy a dividir entre mil el número total de visualizaciones y bueno nos da un total de 519 y bueno lo dividí entre mil mis queridos amigos porque recuerden que youtube le paga a todo creador de contenido por cada mil vistas y es por ello que se tiene que dividir entre mil ahora este número que nos dio que son 519 lo voy a dividir nuevamente pero ahora entre dos tomando en consideración que no todos los videos estén monetizados o que bien que yo como usuario solamente vea la mitad del video o bien la mitad de los anuncios es por ello que se tiene que dividir entre dos y bueno nos da un total de 259 ahora lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno según mis cálculos puedo deducir o llegar a la conclusión de que probablemente él ronde el cpm entre 3 y 4 dólares por cada mil visualizaciones en esta ocasión lo voy a multiplicar por 3.5 lo cual quiere decir según mis cálculos que él puede estar ganando alrededor de 3.5 dólares por cada mil visualizaciones le voy a dar igual y bueno según mis cálculos él estaría ganando al día de hoy alrededor de 909 dólares en los últimos 30 días por tener más de 519 mil de 19 mil visualizaciones aquí lo que tenemos que hacer mis queridos amigos es validar que este dato cumpla con estas dos condiciones es decir que sea superior a los 130 dólares que nos dice el portal de social que es lo mínimo que puede ganar él con este número de visualizaciones pero nunca podrá ser mayor a 2100 dólares y bueno aquí como podemos apreciar son 909 dólares lo cual quiere decir que probablemente sea la cantidad que esté ganando al día de hoy en dólares lo vamos a convertir en pesos mexicanos porque les recuerdo mis queridos youtuberos que youtube te paga en dólares y lo vamos a convertir a pesos mexicanos aquí 909 dólares en pesos mexicanos serían alrededor de 18 mil 107 pesos la verdad que yo creo que es un ingreso bastante bueno tomando en consideración que el sueldo promedio de una persona está muy por debajo de este ingreso aquí también lo que tenemos que tomar en consideración es que este ingreso no está libre de impuestos lo cual quiere decir que todo creador de contenido está obligado a pagar los ingresos los impuestos correspondientes por los ingresos que obtiene por crear videos para youtube pero bueno amigos espero que les haya gustado este análisis si les gustó no se les olvide suscribirse a mi canal dejarme su like dejarme algún comentario alguna recomendación seguirme en instagram me pueden encontrar como cuánto gana mi youtuber favorito y también los invito a que me sigan en instagram en facebook perdón ya que al día de hoy tengo más de 420 videos disponibles especialmente para ti te invito a que le des me gusta que me sigas que me dejes algún comentario que me veas y bueno también que te suscribas al canal de jacob palencia muchas gracias y nos vemos en un próximo video